No es fácil aceptarlo todo. La vida te pone en muy serios problemas, y vas luchando día a día, y vas venciendo y muriendo cada día. Quizás tengas la suerte de tener un destino claro. Pero a pesar de todo, siempre tendrás algo raro o muy raro. Y te llevará el destino, te marcarás un camino, y quizás puedas seguirlo. Unas veces será esto, otras será lo otro. Y seguirás preguntando el porqué de seguir luchando. Y tú mismo te convencerás, y verás la vida de nuevo. Y volverás a empezar, y seguirás venciendo, y muriendo cada día. Y te llevará el destino, te marcarás un camino. Y quizás puedas seguirlo, y tal vez puedas vivirlo. Y te llevará el destino. Te marcarás un camino, y quizás puedas seguirlo, y tal vez puedas vivirlo. Unas veces será esto, otras será lo otro. Y seguirás preguntando, y seguirás preguntando el porqué de seguir luchando. Y tú mismo te convencerás, y verás la vida de nuevo. Y volverás a empezar, y seguirás venciendo, y seguirás venciendo, y muriendo cada día. Y te llevará el destino, y te llevará el destino. Y te llevará el destino, te marcarás un camino, y quizás puedas seguirlo. Y tal vez puedas vivirlo, y tal vez puedas vivirlo. Y tal vez puedas vivirlo, y tal vez puedas vivirlo.